¿Qué es la muerte de los apóstoles? ¿Qué es la muerte de los apóstoles? Y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, llevándolo a los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Y continúa el discurso de Pedro. Lo importante es, queridos amigos, mirar aquí cómo Pedro tiene toda esta fuerza ahora para hacer una síntesis de la vida que él estuvo así viviendo con Jesús tan de cerca. Pero nos habla lo más importante, la resurrección. Dios los ha resucitado. Dios lo puso de nuevo entre nosotros vivo. Dios está vivo. Jesús está vivo. Dios lo ha resucitado y está en medio de nosotros. Pero este Pedro, que tenía tanto miedo al comienzo, que lo ha negado incluso, ahora se pone de pie y juntamente con los once. De los once no sabemos prácticamente casi nada en el momento en que lo arrestan a Jesús. Solamente Juan, el que está al pie de la cruz. Los demás, ocañinbeite, ayeba. Pero Kohanga lleva con la fuerza del Espíritu Santo. Ellos vienen, anuncian y dicen, cuentan la historia de este Jesús. Se animan y comienzan a predicar. Estamos iniciando esta tercera semana del tiempo pascual. Así como Pedro y los once, que hagamos una síntesis de la vida de Jesús en nuestra propia vida. Y lo más importante, anunciarlo. Y anunciarlo como resucitado. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este día. Y al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.